¿Qué te interesó estudiar en Estados Unidos? Me interesó estudiar en Estados Unidos porque tienen una malla que es mucho más amplia. A mí me atraían mucho las artes liberales porque yo soy una persona con muchos intereses muy distintos y no me quería cerrar a solo una carrera. Yo también practico atletismo y quería que el atletismo fuera una parte fundamental también de mi carrera universitaria. Y porque yo también quería conocer otras personas de distintos ambientes y de distintas nacionalidades y creo que Estados Unidos es el lugar para hacerlo.